Nunca dejes de amar ni de externar tus sentimientos por tu aspecto físico, ni porque te consideres una persona fea, porque te estarás privando de disfrutar de momentos increíbles y de estar con la persona que amas. Claro, siempre deben de luchar por tratar de conquistar a esa persona de la que están enamorados. Nada va a llegar por sí solo. Tienen que buscar y crear las oportunidades de conquista. Deja a un lado los complejos. En realidad, nadie es tan feo como crees ser. Son peores las barreras mentales que no te permiten ser tú mismo. Nadie es perfecto. Todos cometemos errores y tenemos miedo a ser rechazados. Así que debemos externar lo que sentimos porque siempre será maravilloso cuando habla el corazón. No. 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 CC por Antarctica Films Argentina